Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi inicio de esta semana de Food Champions Gente, va a estar en la plantilla que utilicé, le hice bastantes cambios, como vemos, cambié 6 jugadores gente de la plantilla Vamos a empezar por la defensa, saqué a Blank, que ya se lo sentí un poco lento Y puse a este Diego Carlos, gente, que me costó 538 mil monedas, de momento me va bastante bien la verdad Militao es el que siento a veces que se se coloca un poco, pero dentro de lo que cabe funciona bien Vamos al lateral izquierdo, esta es la posición más floja que podría decirse que tengo Porque estoy utilizando este reguilón que si bien es malo, en game siento que muchos balones cuando va de frente le falta físico No se que sucede que no la roba, siento que le falta un poco de físico y pues en el tema de cabeceo no va muy bien En mi centro defensivo vamos a, recuperamos a una vieja y confiable gente Uno que siempre nos va a rendir, este Frankie de Young gente Pues Frankie de Young quiere decir de él, va muy bien, toda la gente que lo ha probado sabe que es una cartaza brutal gente Y lo traje al mío campo para reforzar junto con el 100 Medio derecho, ya se pueden imaginar quién es, ese es el señor Lion, el Messi Messi bastante bien la verdad, a estas alturas no floje tanto, igual tienes la carta meta que era al principio del juego Pero sigue rindiendo bastante bien, así que pues es una buena carta Desde delantero centro, vamos a bajar al último, medio izquierdo gente Esta carta sigue rindiendo mejor que la mayoría de cartas de todo este juego gente Y vale nada más 220 mil, esta carta todo lo tiene que tener gente Créanme que, vean, 11 partidos, 13 goles, 5 asistencias Rinde brutalmente bien esta carta gente Me da muchísimos goles Tira con ambas piernas de delantero Va brutal, en cualquier posición que lo ponga gente Esta carta marca mucha diferencia Y aquí vamos a poner a mi rojito de esta semana Que los que vieron la recompensa saben que me tocó Es este señor Marco Reus gente Reus, que decir de Reus Reus va bastante bien la posición de, en todo el frente ofensivo Que lo pongas rinde bastante bien No al nivel de Neymar Porque pues le faltan una de skills Pero es mi segundo mejor atacante Como hemos llevado 6 goles y 6 asistencias en 11 partidos Me parece brutalmente bueno gente En banda va muy bien MCO me parece su mejor posición Porque tiene un tiro bastante bueno Y pues vamos a ver los partidos gente Comenzamos gente contra este primer rival Yo he de decir que empecé jugando el jueves a última hora Más bien el viernes en cuanto a el FUT Champions Ese día es cuando yo juego Empiezo a jugar los primeros 6 partidos Este que tenía rojos brutales Tenía Messi, Tots, Rojito Neymar, Yif, Rojito O sea, la suerte que tiene esta persona en los rojos No es ni medio normal Es prácticamente los mejores rojos que he visto O sea, pocos Messi, Tots, Vi Y este es uno de ellos Así que equipazo del rival Minuto 19, primera jugada en ofensiva mía O sea, con claridad Aquí, Kaka Dejamos pasar un poco el balón para retrasarnos Tocamos de vuelta para atrás para De Jong Que De Jong, vean la agilidad que tiene Lo que me encanta este De Jong Que a pesar de ser muy bueno defensivamente Aparte es muy ágil en la ofensiva Y aquí, Tito con pierna izquierda de Militao Que no sé qué sea de arriba Y en el remate le vuelve a caer la pierna izquierda de Militao Y remata bastante bien con sus dos de pierna mala Ahí se vio el dos de pierna mala en la HD Pero, minuto 46 Aquí tenemos un par de errores en defensa Pero las logramos sacar Así que nos llevamos en medio tiempo La verdad, bastante buen tiro de su Neymar ahí Que pues ese Neymar me está dando bastantes problemas Es un jugadorazo Neymar Cualquiera de sus versiones Y vamos a ver Los stats de medio tiempo Llevaba un tiro yo Un tiro él Iba ganando Era un partido bastante cerrado La posición estaba muy disputada Pero con eso nos llevaron la victoria En todo el partido No hicimos prácticamente nada más Fue un partido muy difícil Luego nos tocó en contra este rival Raribois Que yo lo conozco gente Que juega muchísimas veces con él Es un rival de un nivel altísimo Gente Es muy difícil ganarle Es una persona que Tal vez no Te juegue Lo más brutal O sea Desenfrenado posible Pero es bastante Bueno defendiendo Es lo que me cuesta Así que vamos a minuto 3 Primer jugador aquí con Royce Retrasamos el balón para 100 100 para Royce Y buscamos ahí el hueco Se nos abrió un hueco ahí con Royce Que se metía al área Y volvíamos a retrasar Porque no teníamos oportunidad de toque De Jong De Jong para Neymar Que vean aquí la ventaja que tiene Neymar Se da vuelta Muy fácil Y no No te preocupas de acomodarte Ninguna pierna Porque con la que vais a tirar Es muy probable que sea gol Entonces ahí Neymar nos da el 1-0 Minuto 28 Otra vez nos damos la vuelta con Neymar Y nos cambiamos ahora al otro lado Cañonazo de Neymar Minuto 29 Y ahí vamos 2-0 ganando Con una carriada de Neymar brutal Se estaba cargando el equipo Pero vamos al minuto 40 Donde nos haría esta jugada En ofensiva el rival Se iba en banda con Griezmann Griezmann Esperaba ahí el hueco en el centro Que yo lo abría O sea un error mío ahí abriendo el hueco Le quedaba la bola a Suárez Me anotaba el gol Luego Minuto 70 Cometí otro error ahí con Carvajal Yo Le dejaba la bola muerta Luego me detaba Y no sé por qué no la quita Si fue de frente Túnel a mi Diego Carlos Aparte Y pues bueno Gol de Griezmann Una jugada desafortunada En defensa Pero todo comenzó por un error mío Luego aquí jugaba al minuto ya 115 del tiempo extra Carvajal la picaba para Rashford Que es uno de los jugadores Que tenía revulsivos La tocaba para Neymar Y Neymar La tocaba para la entrada De Messi solo Y Messi con derecha Definía bastante bien En que Messi tiene 4 de pierna mala Tampoco es poco Así que En teoría esas jugadas Sí debería definirlas Y ya para el minuto 122 Hacíamos una finta en el área Con Nuestro Neymar Y nos la definía bastante bien Buena jugada Y pues sí Nos íbamos con la victoria Empezábamos 2 a 0 Este FUT Champions Vean la calificación De Neymar 10 Porque prácticamente Es un jugadorazo Empezábamos 2 a 0 Bastante rápido El primer rival Decir que pues nos tiró el cable No sé por qué nos tiró La verdad Tal vez se fue la conexión Pero un poco Pues desafortunado Igual esta plantilla Nos tocaba contra esta plantilla Que aparentemente No es tan top Porque si bien tiene algunos tots Quitando no sé Yuri Beriche Lucas Pérez No son muy meta O sea Cazorla tal vez también Es bueno Pero lo parejo No me parece muy meta Ni Gerard Moreno Pero jugaba bastante bien Hacía siempre la misma jugada Que esta de irse en banda Y centrar Que pues alguna Te van a hacer Y pues ahí me anotaba El 1 a 0 En minuto 5 La verdad no me esperaba Que hacía esa jugada Porque ya llevaba Vario tiempo Que ya no me la hacían tanto Pero creo que esta semana Están empezando a ser una otra vez He jugado contra varios rivales Que hacen eso nada más Y pues minuto 8 Aquí con Messi Buscamos el espacio Es 100 para Royce Royce buscaba el espacio Y se nos abría ahí El hueco para Neymar Que definía con derecha Pegada al poste Y entraba el 1 a 1 Minuto 9 Prácticamente este fue un kick of glitchazo mío Hay que decir las cosas como son Y pues el empate fue por medio de kick of glitch Luego minuto 15 Aquí jugada de Kaká Para la contra con Royce Royce lo tocaba para Messi Y Messi trataba de buscar espacio Veíamos a Royce Y veíamos que nos picaba nuestro Neymar Así que nos íbamos de frente Solos Nos sacábamos un poquito Al portero con una finta Y nos quedaba La parte derecha un poco sola Para definir Así que con eso Marcábamos el 2 a 1 Al minuto 16 Gente Ya nos poníamos Ya habíamos remontado Minuto 35 Jugada de Messi Hay Ginter Un poquito de desfortuna Porque no pudo sacarla bien Y nos quedaban ahí Con un par de rebotes La jugada Anotábamos el 3 a 1 Un poco afortunado también este gol Pero también pues Es cuestión de lo que les dije Que no tenga jugadores tan top Luego minuto 56 Jugada otra vez en banda del rival La jugada que siempre hacía Que les decía gente Me la iba a volver a marcar Gente Con este tiro de Gerard Moreno Pegada al poste 3 a 2 nos poníamos Pero con esto Nos llevamos la victoria 3 a 0 íbamos ya gente En las primeras horas del jueves Que suele encontrarnos Con rivales súper difíciles Íbamos bastante bien 3 a 2 Así que nos poníamos 3 a 0 Y pues íbamos al cuarto partido Que contra esta plantilla Que tampoco me parecía Súper brutal Porque me parece que Ya de John Yves Cubo Se quedaron un poco flojos Toda su parte derecha Un poquito floja Vean Y Juan Jesús Ese tal vez no De lo mejor ya que hay Ni Lampard Así que pues En teoría era una plantilla asequible Jugada aquí de Neymar Abriendo el espacio Esperando a que Los jugadores mismos picaran Y veíamos a Kaká Que tenía un espacio grande ahí Tocaba para atrás Parecía en para el hueco en el centro Y hacíamos la pared con Royce Para la picada de Neymar Y Neymar nos marcaba El 1 a 0 Minuto 36 Una jugada que nos abrimos Bastante espacio Con nuestros jugadores Luego minuto 43 Jugada aquí de Royce Que esperaba el hueco Al centro otra vez Veíamos que No se abrió el hueco Pero se acercaba Messi al pase Y pues ahí cometíamos Un error en el pase Pero De Jong estaba listo En el medio campo Para recuperar Ahí pues hacíamos La finta con Neymar Para Comarmos un poquito A la pierna izquierda Que es donde Estaba más lejos El portero de sus postes Así que Habíamos posibilidad De que entrara Luego minuto 49 Jugada en banda Del rival Que les digo que Esta semana Todos están haciendo La misma jugada Y pues como aquí Aunque la haya cubierto Medianamente bien Algún balón Tiene que entrar De esas La verdad Un poco desafortunado Ese gol Pero con el 2 a 1 Nos llevamos la victoria Gente Pues un partido Bastante cerrado La verdad Pero siento que merecía La victoria Porque el rival Únicamente Hacía la misma jugada Todo el tiempo Y esa jugada No sé que La volvieron a chetar O algo Que está muy difícil Cubrirla Las semanas pasadas Ya estaba bastante fácil Cubrirla Esta semana Me está costando mucho Luego aquí nos tocaba Para el quinto partido Con un equipo Que si ya era Mucho más bestial Pocas partes flojas Vean este equipo Gente Y ya es un equipo Súper meta Competitivo Y dos gentes Una defensa Súper rocosa O sea difícil De pasar Con estos jugadores Y la desventaja Pues es que tiene Puros zurdos En ataque Prácticamente Quitando a Benjeder Y pues Minuto 36 Nos vamos también A decir Porque era un partido Que costaba mucho llegar Era un rival Que tenía un juego Bastante rocoso En defensa O sea Era muy difícil Pasarlos Pero aquí con nuestro Neymar Nos poníamos 1-0 Que Neymar Pues prácticamente Se cargaba al equipo Este FUT Champions Luego Frankie de Jong Buscaba el espacio Neymar otra vez Y Neymar para Messi Que anotaba el 2-0 Al minuto 53 Ahí también pude haber Definido con Neymar Pero sí Dejarse a Messi Porque me parece Que con zurda Ojo nada más con zurda El tiro de Messi Es un poquito mejor Así que con eso Ganábamos 2-0 gente Y pues Era el quinto partido Este partido Dominamos perfectamente 61% de posición Más tiros Y nos ponemos Top 98 Gente del mundo Empezamos Top 98 del mundo Gente Me encanta Hacer esto Porque los jueves Bueno Viernes A primera hora Es dificilísimo Jugar gente Y ponerte En un rango así A estas horas Es muy complicado Gente Porque tienes que Enrachar varios partidos Contra rivales Muy buenos La mayoría Y equipos Bastante buenos Gente Pero nos enrachamos Logramos enracharnos Este FUT Champions Y nos llevamos Estos partidos Gente Así que Gracias por ver este video Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar teniendo más videos Gente No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y vengan buscarme en Twitch Gente Que también está en la descripción Donde estoy jugando FUT Champions En estos momentos Seguramente gente Y pues Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!